Él fue un ejemplo de vida y con su obra, con su estilo, hizo conocer a Colombia ante el mundo, con el arte. Y también nos dejó un legado a todos los colombianos y a la humanidad. Esta Casa de la Moneda, esta gran colección que podemos observar acá, que está alrededor de nosotros, es que para mí es un honor y es un privilegio estar aquí en este salón, donde hay más de 10 o 15 originales que él donó a Colombia. Y que estas obras son de todos los colombianos y de la humanidad. Es una persona que de verdad la debemos recordar y nos dejó un legado para esta generación y las próximas venideras.